Lástima abandonó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves la pena Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermo de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bajoñón Y busca en un licor Que aturda La curva que al final Termine la función Corriendo en un telor Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu razón bolero Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última gorda Cérrame el ventanal Que arrasca el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermo de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bajoñón Y busca en un licor Que aturda La curva que al final Termine la función Corriendo en un telor Al corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!